Hoy que es día de tus cumpleaños Hija querida para ti quise escribir Esta bonita canción Con gran cariño pa' poderme dirigir A esta niña tan hermosa, preciosa como un zafir Hoy que es día de tus cumpleaños Hija querida para ti quise escribir Esta bonita canción Con gran cariño pa' poderme dirigir A esta niña tan hermosa, preciosa como un zafir Muchas felicitaciones En este día donde se va a reunir Amigos y familiares Todos unidos hoy vamos a compartir El día de tus quince años Los que acabas de cumplir Aquel día que tú naciste Yo como padre feliz me hiciste sentir Por ser la primera flor Que a nuestro hogar estaba próxima a venir Yo espero que hoy con tu padre También pueda sonreír ¡Suscríbete! 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 Hoy que has cumplido quince años Mi linda flor acaba de concluir La etapa de su niñez La etapa de su niñez Pero por eso no te vayas a afligir Dios te abrirá mil caminos Y uno debes elegir Hoy que has cumplido quince años Mi linda flor acaba de concluir La etapa de su niñez Pero por eso no te vayas a afligir Dios te abrirá mil caminos Y uno debes elegir Será un camino difícil Para encontrarlo y así poderlo seguir Yo sé que vas a lograrlo Y entenderás que un poquito hay que sufrir Pero si tienes fe en Dios Tranquila podrás vivir Tu padre junto a tu madre Siempre queremos es poderte dirigir Por el camino del bien Sin que tú vayas a dejarte confundir De tanta maldad que existe La cual no debes seguir Recibe nuestros consejos Hija querida para que pueda surgir Si tienes algún tropiezo En tu camino debes saberlo asumir También sepas que tu padre No te deja destruir